bueno acaban de lanzar otra actualización de esta famosa herramienta mtk meta acaban de sacar la versión la b65 ok no voy a hablar de las funciones de la herramienta solamente voy a hablar de algo nuevo que se le acaba de agregar y para qué es o para qué sirve en equipos galaxy de eso voy a hablar de esa función que se le agregó y que podemos hacer y más bueno pues sin más que decir empecemos bueno así como dice el título para qué sirve esta opción que se agregó o que podemos hacer en equipos galaxy bueno aquí tenemos un firmware ya descargado de un equipo galaxy muy bien entonces qué podemos hacer nosotros con esa función podemos hacer muchísimas cosas podemos modificar desde archivos blog de notas y demás de nuestro sistema donde nuestro firmware lo podemos modificar o lo que nosotros quiéramos y se lo podemos volver a cargar a nuestro equipo galaxy ya modificado y cómo haríamos eso etcétera me imagino que se están preguntando pues para eso estoy yo aquí para explicarles todo todo eso pero no lo voy a sacar todo en este vídeo así que si no te has suscrito o no te quieres perder de este contenido que voy a estar lanzando aquí en exclusivo en mi canal en ningún otro canal está solamente aquí en este canal les voy a traer unos vídeos de todo de todo esto que está aquí voy a mencionar cada cosa para qué sirve que podemos hacer y más y también voy a actualizar un vídeo que ya había lanzado hace unos dos años porque sé que muchos son nuevos muchos están actualizando apenas en esto del sistema y quieren aprender más voy a voy a actualizar voy a lanzar un vídeo también de cómo saber qué binario tiene mi equipo galaxy qué letra lleva o número etcétera ese vídeo también lo voy a preparar porque les vuelve a repetir yo él lancé un vídeo hace dos años hablando de ese tema y pues ya ocupo actualizar ese vídeo y sacar uno más reciente bueno pues ahora sí vámonos al grano en el vídeo anterior o uno de vídeos anteriores saque saque esta herramienta compartí esta herramienta como están viendo en la versión la b 63 aquí pues dije que iba a lanzar un vídeo explicando para qué sirve esto o etcétera hay un suscriptor me preguntó que le sacara otro vídeo aunque voy a lanzar y voy a explicar para qué sirve esta función aquí en esta versión como están viendo que la ve 6.3 hay dos carpetas una de room y el otro no es no dice room ok pero aquí este lado dice room aunque yo la verdad desconozco esto porque room no sé si tengamos que tener el equipo ruteado no pero voy a irle sacando vídeos y voy a ir explicando todo esto paso a paso entonces que vamos a hacer no vamos a ir al grano vamos a irnos a la carpeta que descomprimimos de nuestro galaxy solo para que vean que aquí no está funcionando todavía al 100 porque aquí dice aquí como están viendo aquí dice este explorador está soportado para modificar super particiones aunque aquí aquí arriba podemos podemos leer escribir cambiar de nombre borrar y aquí dice que viene pronto o sea que viene en camino muy bien entonces en esta versión todavía no estaba lista pero ahorita vamos a pasar a la versión de 65 donde ya está lista solamente vamos a hacer unas pruebas aquí me voy a meter aquí me voy a ir a la a la carpeta o el firmware del galaxy que descargue aquí lo tenemos ok como ven el tema me sale vacía ok entonces porque sale vacía porque tenemos que hacer algo ok entonces no vamos a ir lo voy a cerrar vamos a ir a la carpeta en donde está esa carpeta esa carpeta donde se guarda el sistema el recobre y más viene aquí viene 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 ap ok en ap es donde viene antes de entrar aquí voy a pasar les voy a mostrar otra cosa para que se guíen de lo que estoy hablando un ejemplo cuando flashamos un equipo galas y con odin y nos da un famoso error les voy a mostrar el famoso error que hablo ok aquí 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 tenemos este famoso error error de system punto y mg punto ok entonces esto es es lo que habla esta herramienta o lo que trae soportado aquí está como están viendo en lo mismo ok entonces aquí nos da este error aquí como están viendo aquí tenemos el error y muchos ahí se quedan atascados pues esa herramienta lo que nos va a ayudar es a modificar esos archivos y poder salirnos de este error incluso quitar cuentas y hacer muchas cosas ok para eso va a servir esta opción de esta herramienta que que viene en camino y se acaba de agregar en la nueva versión la b 65 ahorita vamos a pasar a explicar eso entonces este es un ejemplo del error que sale en odin igual puede salir otro error pero aquí estamos hablando del error del sistema estamos hablando de este error de la imagen del sistema que es ese error ese error se puede causar por muchas cosas una estamos poniendo un firmware equivocado al de nuestro equipo estamos instalando a lo mejor un firmware que trae otra otra región otra compañía y nosotros pensamos que la misma compañía de nuestro equipo y ahí estamos equivocados nos está rechazando el sistema porque algunos archivos no son compatibles así que es muy importante esto que voy a decir y ojo y pongan atención siempre cuando quieran aflachar un galaxy hay que poner el finger más reciente y también tener en cuenta qué compañía lleva nuestro equipo y demás y de esa manera buscar el finger y poner solo nuestro equipo para no tener ningún tipo de estos problemas ya que si siguen saliendo más problemas y demás eso significa que la memoria interna de nuestro equipo galaxy o la memoria e m m c es donde se guarda el sistema se está dañando ok porque esas memorias también tienen vida así como las memorias micro cd las micro cd tienen vida y su vida son cinco años pero te puedo asegurar que si compraste una micro cd ya tienes fotos y guardadas ahí en tu celular no te va a durar cinco años se te va a morir antes se te va a morir a los tres dos años ya no te va a servir y va a tener que comprar otra micro cd otra micro cd porque la tuya se acaba de morir o se acaba de descomponer igual en los equipos android o celulares tienen su memoria también con el tiempo se descomponen y se dañan y hay que procede por lo más sencillo es conseguir otro equipo o comprar otro equipo otra se puede cambiar si si se puede cambiar pero ocupas llevarlo con algún especialista que hago que haga micro soldaduras que haga reparaciones de esa memoria bueno ahora les voy a pasar a explicar de otra manera aquí estamos el error entonces como lo corregimos con odin para corregirlo ese error se los voy a explicar en otro vídeo que viene en camino ok pero aquí les voy a explicar cómo corregirlo si tenemos la z la z 3x o tenemos alguna herramienta con crack que traiga esta función ok esta función son unos puntitos aquí como están viendo aquí ya tenemos todo el firmware el model y demás cargados como ejemplo y aquí tiene estos puntitos ok entonces los puntitos nos vamos a cualquiera de esos puntitos en mi caso me iría yo al donde se carga el firmware que es el pda aquí aquí se carga el firmware y me saldría algo como esto ok me va a salir algo como esto entonces nosotros aquí que vamos a hacer todos nosotros aquí para recuperar nuestro equipo lo vamos a meter en modo modo descarga vamos a meternos a esos puntitos que mencioné le voy a quitar la palomita a este que se existen es el que nos está dando error como están viendo es el que nos está dando error déjame subo para arriba aquí está asisten aquí termina con t4 y es el que nos da error ok entonces quitaríamos ese quito esa palomita dejo todo lo demás y como está le doy flash ok aquí pongan atención una vez que se fleche el dispositivo aunque vamos a hacer le vamos a que le vamos a quitar la pila o lo vamos a mandar rápidamente al recovery y desde ahí le vamos a hacer un restablecimiento no hay que dejarlo que inicie ok si va a iniciar ya sea que le quiten la pila o la otra que dejen presionado volumen abajo y power hasta que lo manden de boteo y luego rápidamente dejan presionado volumen arriba y power para que entramos recovery y de ahí le hacen un reseteo o puede variar dependiendo de su equipo galaxy así que espero y haberme explicado ese pedazo ok entonces de ahí que sigue ya que le hayan hecho el restablecimiento de fábrica de su equipo galaxy van a volver a ponerlo en modo descarga otra vez ya que se haya restablecido no van a dejarlo que inicie o igual lo pueden dejar que inicie ya que le hicieron el restablecimiento a ver si inicia puede que se inicie o puede que no inicie lo dejan así que inicie y si no si no inicia más de 10 15 minutos o 20 minutos lo van a volver a poner en modo descarga van a volver a abrir la opción que pusieron aquí poner atención lo que les voy a decir ya que hayan hecho el recobre y su equipo sigue sin iniciar lo van a volver a mandar a modo descarga van a cargar el pda donde viene el sistema donde viene todo y solo van a cargar este archivo el que nos faltó cargar en el primer flasheo y tratamos en el segundo flasheo vamos a poner solo este archivo hay varias herramientas que ya traen esta función vuelvo a repetir así que pongan atención en caso de que no tengan la z3x ok entonces van a cargar solo este archivo y le van a dar flash ok una vez que cargue van a volverlo a mandar a modo recobre y van a hacer un hard reset y ya su equipo va a iniciar ok si quieres saber más información o etcétera viene un próximo vídeo donde te voy a picar otros pasos de diferente manera ok pero aquí les explico unos pasos de lo que pueden hacer ahora pongan atención también en caso de que te de error y no sea el sistema mira bien el nombre del error que te esté dando mira bien el nombre aquí del error que te está dando de que archivo vas a quitar la palomita de archivo y vas a hacer el flasheo y haber quitado esa palomita ok bueno entonces de aquí vamos a irnos ahora si a lo que íbamos al grano bueno ya haber explicado todo eso pasamos a lo que íbamos entonces aquí cual de estas carpetas o archivos viene eso que ocupamos viene en esta en ap ok entonces nosotros que podemos hacer como vieron al principio no lo no me lo encontró aquí ni nada entonces que vamos a hacer lo vamos a descomprimir aquí ocupamos un programa que sea descomprimidor de archivos winra no nos sirve así que entonces ocupamos este 7 sin 7 sin 7 sin lo hayas en cualquier sitio web ok entonces vamos a poner aquí y estar aquí aquí me menciona algo que tenga cuidado y me da una advertencia entonces aquí vamos a cerrar entonces aquí ya descomprimimos los archivos y aquí tenemos lo que ocupamos aquí tenemos el boot el recobre y el system ok entonces este era el que nos daba error como están viendo este nos daba error entonces en la herramienta vamos a irnos otra vez ahí vamos a ir donde tenemos nuestro firmware donde los trajimos ahora si me parece una carpeta como están viendo y aquí me da esto esto no lo puedo cargar en el programa tampoco esto pero esto sí le voy a dar esto más para que vean lo que sucede da un error da un error porque ahí no se encuentra este archivo el ext4 no se encuentra ahí entonces no se encuentra ok ok me volví a salir hasta afuera no importa llegamos rápidamente entonces ese archivo se encuentra aquí en system en sistema ok entonces lo voy a abrir ahí como están viendo ya me cargó el archivo ese que trae toda la información del sistema aplicaciones está ahí trae todo ahí ok entonces aquí en esta herramienta es la la vez la vez 63 aquí aquí como dice todo esto que mencioné al principio viene en camino o sea que aquí no podemos hacer nada como también no no puedo entrar aquí me pide acceso root me pide que esté rodeado nuestro equipo me pide acceso root y pues no puedo entrar no puedo hacer nada ok entonces esta herramienta nos va a servir porque está en prueba pero dice que viene pronto entonces la cerramos y nos vamos a ir ahora sí a la nueva herramienta de o se trata mi canal de traerles las herramientas más recientes más actualizadas así que si no te quieres seguir perdiendo este tipo de contenido de todo lo que estaré subiendo más actualizado más reciente pues ya sabes qué hacer suscribirte y no quedarte fuera del canal entonces ahora sí aquí que vamos a hacer ya tenemos la esta versión la más reciente aquí como vieron en esta función ya cambio ya como ven se ve diferente hasta me hace una lectura a mi equipo a mi computadora y todo lo que trae ok entonces nos vamos a ir rápidamente aquí y aquí está aquí aquí dice que lee el archivo que nosotros estamos trabajando o mencionando aquí está aquí lo dice entonces le voy a doble clic voy un poquito para atrás para que vean aquí tenemos el firmware aquí tenemos este ok entonces aquí como están viendo aquí también me lo cargó en esta herramienta pero aquí si podemos entrar en las carpetas podemos modificarlas podemos hacer muchas cosas así como están viendo entonces voy a entrar aquí en apps como están viendo aquí ya puedo entrar yo en apps ok no quiero que salga muy largo el vídeo nos vamos a ir al grano y le vamos a sacar una segunda parte así para que estén atentos y no se sigan poniendo este tipo de contenido entonces les voy a un ejemplo un ejemplo que yo quiero borrar borrar alguna aplicación nos vamos a ir a vamos a ir buscando aquí están todas las aplicaciones a ver vamos a ir en google ok aquí tenemos google como están viendo aquí me da varias cosas si yo quiero borrar esto y lo voy aquí borrar qué pasa no me lo borra ok entonces que vamos a hacer aquí aquí podemos reescribirlo o leerlo le vamos a dar aquí leerlo y me manda a la aplicación así como están viendo ok entonces aquí que podemos hacer aquí ya puedo hacer borrar me mando aquí lo borro como también aquí me deja borrarlo ok pero ya esto le sacaría otros vídeos y explicaría más más funciones más detalladamente o etcétera ok y como bien ya lo borré ya le borré ahora lo voy a volver a abrir qué sucede y ya sale borrado ok entonces voy a borrar otro solamente solamente voy a dejar este vamos a aquí se reescribirlo le voy a otra vez leer ok me deja uno me quito tenía que tenían tres me quito uno no me lo quita pero eso ya lo explicaré en otros vídeos que más podemos hacer a verlo ahora aquí para atrás pues aquí está todo lo del sistema de nuestro equipo que aquí podemos hacer muchas modificaciones esto ya es para personas avanzadas o programadores avanzados pero si quieres decir si quieres seguir aprendiendo todo esto puedes estar al pendiente de mis vídeos y demás bueno yo aquí ya voy a acabar el vídeo aquí me estoy despidiendo y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima hasta la próxima